Me hace una pregunta bien... Bueno, el día de ayer sostuvimos una reunión en Chilpancingo. Nosotros ya aprobamos estas nueve modificaciones. Yo creo que es muy importante difundir el contenido de estas leyes que se modificaron. Si no se difunde, va a ser como modificar una ley y que no se sepa que hay una nueva disposición. Lo que instruí ayer es que hagamos reuniones. Primero una reunión, diríamos, que concentre a una cantidad importante de funcionarios que tengan que ver de alguna manera con estas modificaciones para que se enteren y no solamente el gobernador o el Congreso esté elementalmente enterados de en qué consisten estas nueve leyes que se modificaron. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a difundir su contenido. Primero en el gabinete y segundo vamos a ampliar muy grande lo que es la administración pública para hacer una gran reunión. Y tercero también vamos a involucrar a los ayuntamientos para que conozcan exactamente en qué consisten estas nueve modificaciones a las leyes. El Estado de Guerrero junto con el Congreso y el Ejecutivo cumplimos con los tiempos y con las formas. Ahora también lo que es muy importante es que en el nombramiento del fiscal anticorrupción tengamos mucho cuidado en su nombramiento. Es un tema que he platicado de manera respetuosa, pero también con una idea de compartir objetivos con el fiscal. De que quien sea el fiscal anticorrupción sea una persona que pueda ser consensada. Que no sea alguien que solamente lo nombremos porque ahí esté, sino que tenga también peso moral. Entonces yo creo que en esa ruta lo tenemos muy claro. Hay que trabajar y hacer muchas cosas. Esta obra, como ustedes lo ven, es una obra muy importante. Ustedes tuvieron la oportunidad de ver en qué condiciones sale el agua hacia la laguna. Hay que arreglar también la del Coloso, que es una inversión también muy importante que ahorita surgió, pero que lo vamos a hacer. Pero la gran obra es la magna planta tratadora que está en construcción en frente del aeropuerto. Por eso ustedes ven que se está levantando la calle allá frente del fórum. Porque ahí van los tubos que van rumbo a la gran planta de tratamiento de agua, que finalmente va a ser también como la mamá de todas estas plantas y que va, después de ese procesamiento, a lanzar las aguas residuales en otra condición a la laguna. El gobernador Héctor Astudillo está comprometido a que el tratamiento de agua en mi tiempo de gobernador avance de manera importante. Bueno, yo también ya lo he dicho. Hay que recordar que yo también he expresado que este tipo de grupos no precisamente defienden a la sociedad, salvo sus contadas excepciones. Bueno, no hay que olvidar lo que pasó aquí en la parte de Cacahuatepec, la concepción, que por cierto, tengo información que fue detenido uno de los que fueron los ejecutores de ese crimen tan reprobable en el transcurso de la noche. Entonces yo creo que no hay que olvidar que estas circunstancias que nacieron con buenos propósitos se han ido desvirtuando. Yo comparto absolutamente la opinión del secretario de Gobernación, pero no solamente la he compartido, la he dicho y por supuesto hemos también enfrentado este tipo de organizaciones. ¿Tiene estrategia, gobernador, para retomar el control del Estado? Pues la estrategia primero es hacerles entender que no están dentro de la ley, especialmente quienes tienen armas de alto poder. Ese es el primer punto. Y segundo, conjuntar acciones junto con la Defensa Nacional, junto con la Policía del Estado, la Marina, como se hizo en el caso de Tlatantanapa, cerca de Citlala. El problema de Guerrero no es del presente, es del pasado, pero que trae problemas al futuro. Esa es mi respuesta. Ayer el secretario de Finanzas decía que van a pedir un restate financiero. ¿Cómo va ese tema? Se planteó Hacienda desde hace tiempo. Todo esto deriva de una serie de circunstancias que se encontraron y que se informaron. Es la misma información que se dio cuando yo llegué a ser gobernador. Y se ha ido pateando el balón. Ese es el tema. Se ha ido pateando el balón, pero hay que encontrarle una solución de fondo, porque de lo contrario a la actual administración le van a empezar. Ya le empezaron a descontar dinero del que nosotros no generamos esa deuda. ¿Cuánto le ha retenido Hacienda? En este momento alrededor de casi 200 millones de pesos. O sea, ya empezaron los descuentos. En el primer año no hubo descuentos, pero ya ahorita ya empezaron los descuentos y lo hemos estado tratando con Hacienda. Porque si nos aplicaran todos los descuentos que pretende Hacienda hacer, sencillamente nos iríamos a la quiebra absoluta. ¿En ese sentido, qué es que puede afectar con estos reportes que estamos haciendo? Bueno, se puede afectar, no la obra pública, porque la obra pública está colocada con dinero federal fundamentalmente. Y ahí el gobernador siempre será muy cuidadoso, como lo he hecho en mi vida, de ser muy atento y escrupuloso en el manejo de los recursos federales. Lo que vamos a ocasionar es que tengamos que disminuir personal, que tengamos que gastar menos, que los medios tengan menos. Todo general, todo el gasto habría que disminuirlo de manera drástica. Más de lo que ya lo hicimos después del gasolinazo. Que yo creo que después del gasolinazo, pues ahí más o menos la llevamos. Pues son asuntos que seguramente le informará. Sí, ayer tuve la oportunidad de platicar ampliamente sobre ese tema. Y bueno, seguramente él dará información. Gracias. Gracias.